El Messi de Croacia. Según la edición del 28 de febrero de 2014 del diario Sport, el Barça acababa de fichar al nuevo Messi, a Alen Halilovic, que hoy, en 2023, se encuentra sin club. Y acá te cuento su historia. A los 16 años y después de destacar con el Dinamo de Zagreb y debutar con la selección croata, fichó por el Barcelona, donde se esperaba que pudiera ser el sucesor de Lionel Messi, cosa que no sucedía. Después de un par de sesiones, el Barcelona en 2016 logró vendérselo al Hamburgo Alemán, club con el que jugó varios partidos y sumó otras tantas sesiones hasta quedar libre en 2009. Llegó libre al Birmingham en Championship, después pasó al Reading y finalmente volvió a su país para disputar la temporada 22-23 con el HNK Rijeka, escuadra con la que jugó una decena de partidos para volver a quedar libre a los 26 años. ¿Te acordabas de él? ¿Crees que vuelva a retomar su nivel?